Ya, aquí vamos, vamos, vamos Vale, compadre, ahí vas Estamos en el estorbo Ojo, toro ¿Está bien o no? Está bien, está bien Esa es nueva Esa es nueva Todo nuevo Opa, esto está bien Esto está buena, esto está buena Esta no La neta, ¿no? Esa es pésimo Poco vuelo Puta, el bol ahí Se mató con el carácter Ahí vamos con esta recepción Igual lo te dejo un poco buena 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 filmación de aquí Faltada velocidad ¿Qué onda perrito? ¿No la saltaste? No, la voy a tirar y la aborté La voy a tirar y la aborté La podría haber tirado ¿Qué onda? 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 Ya están ni cagando los tíos. Y aquí se vean todos los hinchas. Una manito, una manito. Aquí para la filmación. Buena, compadre, buena. Ya. Me gustó la filmación.